Hola, hola, bienvenidos nuevamente a esta transmisión especial de Alba Ciudad 96.3 FM y del canal Cultura Venezuela, recordándoles que no solo nos escuchan por Alba Ciudad, sino que también nos pueden ver por la transmisión en vivo y directo del canal Cultura Venezuela. Les recuerdo rapidito nuestras redes sociales, arroba Alba Ciudad FM en Twitter, Instagram y TikTok, arroba Filmen 2022, es la red social de la Feria Internacional del Libro de Venezuela que se está celebrando aquí en la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes en la ciudad de Caracas. Un saludo a todos los que nos sintonizan. Esta servidora, Paola Pertuz, estará aquí en este ratico, bueno, dándoles la mejor información de la Filbeni y también para que conozcan a todos los artistas que están invitados a esta fiesta literaria, que no solo son poetas y escritores, también tenemos artistas plásticos como Iramis Narváez, que está aquí a mi lado. Un saludo, Iramis. Muchas gracias por la invitación y más que complacida de estar en estos espacios en la Filbeni, que bueno, como tú lo acabas de decir, no solamente es libros, sino también el arte hace presencia en estos espacios. Bienvenida. Gracias. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que estamos apreciando aquí de tu trabajo que lo hiciste hoy. No solo son libros, también es arte y ella es parte de la muestra artística que se está haciendo aquí en la Galería de Arte Nacional. Entonces, cuéntanos más o menos en qué te inspiraste, qué vemos aquí en las chicas. Bienvenidas también. Bueno, como tal, tengo 15 años realizando Jodi Peño, Arte Corporal. Inicié precisamente en la casa, bien vale la pena decir, de IARTE. Y en la pintura, a través del cuerpo de estas chicas, busqué plasmar lo que es la esencia africana, a través de lo que es el punto, la línea. Verlas es trasladarse a ese país que tanto nos ha dado y que bueno, ellas complacidas de su primera vez, de ser ese lienzo que mediante la pintura va dando transformación al cuerpo y que el espectador busca, se identifica como tal con este arte. ¿Esta es la primera vez que te presentas aquí en la Filbén con tu arte corporal? Bueno, te puedo decir que he estado anteriormente en la Filbén. Ok, ok. Si no con arte corporal, es con estatuismo. Tengo una agrupación llamada Estatu, a mi gente, y Arte Corporal La Guayra, donde los personajes son personajes históricos o personajes locales, dependiendo las circunstancias. Pero aquí, en este espacio tan sensible al arte, es la primera vez. Es que me siento como en las nubes, de verdad, porque nunca pensé. En realidad, el arte corporal me ha dado cierta sorpresa de estar en espacios, que bueno, los recibo con humildad y con una gran satisfacción de seguir plasmando en este cuerpo imágenes como estas. ¿Qué te ha parecido la Filbén hasta ahora? ¿Es el primer día que estás aquí o ya viniste el viernes, sábado, domingo, hoy? Yo diré que es el primer día que estoy y es impresionante la cantidad de personas que están en estos espacios. De hecho, llegó alguien y me dijo que estaba súper satisfecha de que estos espacios le den este tipo de connotación y más que es la Filbén y que muchas personas puedan venir, disfrutar, ¿verdad? De lo que es la esencia del libro, ese libro que te abre la mente, la mirada delante del mundo. Y entonces, es bien gratificante. En verdad, sorprendida de que la convocatoria llegó y muchas personas han estado y disfrutan, pues, el estar en estos espacios. Yo estaba con mi compañera Liliana Franco, ella es del departamento de prensa de Alba Ciudad y estábamos recorriendo los pasillos de la Filbén y vimos que apenas estabas comenzando a trabajar, no recuerdo si era contigo, yo creo que sí, que estaba contigo y te vimos. Yo dije, bueno, vamos a hacerle la invitación que venga al stand de Alba Ciudad y conversamos con ella y conocemos un poquito más de su arte. ¿Te han dicho algo las personas, el público, se te acercan, que te comentan, que te dicen? Bueno, mira, te digo que espiritualmente y sentimentalmente me llevo una caja de regalo, pero una caja de regalo de tantas palabras de su sentir como tal delante de la pintura, palabras que te motivan a seguir adelante, que si me descuido las lágrimas se me pueden escapar porque en verdad el ver la opinión de las personas delante del arte corporal y que la visualicen como realmente yo quiero, pues, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista turístico, hasta religioso, lleva realmente un mensaje, porque en realidad no difundo este arte desde la obscenidad, todo lo contrario, lo difundo a través de estas herramientas que son formadoras del hombre, delante de la sociedad. Wow, es bastante interesante todo lo que me comentas y es bastante lindo también, además apreciar lo que es el arte corporal, como dices tú, de pronto hay personas que pueden verlo con malos ojos, pero no es así, es arte también y es un arte que tiene años, años existiendo en el mundo y qué bueno que existan plataformas como la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que puedes visitarla y que puedes mostrar tu arte aquí. ¿Cuánto tiempo te tardaste haciendo estas pinturas? Mira, mínimo puedo trabajar entre tres, cuatro horas cada cuerpo. Para mí te comento que es un reto, yo quise realmente, dije, bueno, voy a estos espacios que son netamente del arte, yo dije, yo me voy a dar la satisfacción de pintados modelos, primera vez que lo hago. No sabemos si vas a estar mañana lunes aquí en la Feria. No, no sé, y si es así, bueno, bendecido. Bueno, aquí te esperamos, te esperamos que vengas y que compartas con nosotros y que por supuesto también le enseñes tu arte al mundo porque para eso son estos espacios. Muchachas, yo quisiera hablar con ustedes también un poquito. ¿Tu nombre? Marcela Barreto. Marcela, ¿cómo estás? Excelente. ¿Qué te parece tu experiencia aquí en la Filden? Bueno, es primera vez que hago arte corporal, es un honor que haya sido la profesora quien me estrenara en este arte. Y me encanta la posibilidad de mostrar el cuerpo como arte. No una obscenidad, digamos, como se espera del cuerpo desnudo, sino la vulnerabilidad de la desnudez y el arte a través de lo poderoso que es el arte en el cuerpo. Bueno, es primera vez que haces esto, ¿estás un poquito nerviosa? ¿Cómo te sientes? Sí, sí, es primera vez. Bueno, un poquito tensa, pero es porque uno todavía no sabe cómo moverte. Pero es increíble la experiencia. Y yo creo que incluso a nivel de crecimiento personal te abre incluso la posibilidad de darte cuenta de lo que eres capaz, tanto de transmitir como de crecer y creer en ti. Bueno, ahora vamos contigo. ¿Cómo es tu nombre? Gracias, Marcelo. Virgilia Gómez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Es la primera vez que eres modelo de arte corporal? Sí, correcto. Es mi primera vez. Y bueno, me siento orgullosa de haber sido en las manos de la profe Iramis. Para mí es un placer estar aquí. De verdad, gracias por la invitación. Bueno, bienvenidas, bienvenidas. Qué bueno tenerlas aquí en el stand de Alba Ciudad y también en la transmisión del canal Cultura Venezuela. No queda más que decir que bueno, darles las gracias. Que sigan adelante modelando y participando con su arte corporal. Ella es la profesora Iramis Narváez, artista plástico. Es del estado La Guaira, me comentaste. Y bueno, vamos a recordarles entonces las redes sociales nuevamente. Arroba Alba Ciudad FM en Twitter, Instagram y TikTok. Arroba Filven 2022. Y en YouTube que pueden encontrar esta entrevista, Canal Cultura Venezuela. Les recuerdo también que nos pueden escuchar por el dial 96.3 FM y por albaciudad.org, que es la página web de la radio. Ahí hay un enlace de streaming, así que también nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Habló para ustedes Paola Pertuz y sigamos con la Filven. Chao, chao.